Ella es una estudiante de secundaria que con 14 años y está dando de qué hablar por sus habilidades en las ciencias exactas. Su nombre es Michelle y al cursar el tercero de secundaria, en su paso por esta escuela ha podido representarla en diversos eventos a nivel estatal en conocimiento. A pesar de que en todas las materias ha destacado, ella asegura que se inclina más por las matemáticas. Pues a mí me gusta mucho esto de estudiar, me gusta hacer mi tarea y me gustan las matemáticas y los maestros me han ayudado a conseguir participar en las olimpiadas de matemáticas y en la primaria participé en las de conocimiento. De sus logros se encuentra el haber participado en repetidas ocasiones en la olimpiada de matemáticas y del conocimiento en primaria y secundaria, así como haber recibido reconocimientos y distinciones. Y su desempeño académico ha llamado la atención de tal manera que sus maestros no han dudado en motivarla para que pueda sobresalir mucho más. Puedo afirmar que la alumna Michelle es la que ha destacado más de sus compañeros. Claro, eso no indica que los demás no tengan la capacidad, únicamente que Michelle es la que está destacando. Esta promesa del conocimiento describe que la facilidad para las matemáticas ha sido algo que pudo conocer desde pequeña. A mí no se me hizo tan difícil porque siempre estoy acostumbrada desde muy pequeña a cumplir con mis tareas y a prestar atención. Pero esto ha sido sin duda alguna fruto del compromiso que ella le ha puesto al estudio, algo que la acompaña en cada faceta de su vida. Y los maestros de Michelle reconocen en ella a una estudiante destacada que sin duda alguna facilita la labor educativa. Cuando traen ciertas habilidades, los alumnos a nosotros nos facilitan en secundaria. Cuando los alumnos no traen esas habilidades, pues tenemos que luchar contra ello. Pero a fin de cuentas se va logrando el objetivo, que es que los alumnos desarrollen las habilidades y las competencias necesarias para la vida. Por lo que Michelle anhela llegar a ser una exitosa profesionista, en donde pueda mezclar sus dos pasiones, las matemáticas y el dibujo. Tener una carrera. ¿Qué carrera? Pues aún no lo sé muy bien, pero sería algo como relacionado con las matemáticas o con el dibujo. Como ingeniería, diseño gráfico o arquitectura. Echarle muchas ganas a la escuela, seguir estudiando como siempre lo he hecho hasta ahora. Y pues con el apoyo de los maestros y de mi familia. Lo cierto es que Michelle está sembrando lo que pinta para ser un prometedor futuro, gracias a la constancia y el estudio. Algo que la coloca en el cuadro de honor. ¡Gracias! ¡Gracias!